En Cuba no era lo que se pasaba hambre, porque todos los cubanos y todas las cubanas están como gorditos y tienen masita. Ay, yo pensé que lo de aquí es por mí. Bueno, yo nada más que me puedo mojar hasta aquí, porque tengo el micrófono. Ay, ay Dios mío. Me tocó un huevo. Bueno, ya nos encuerzamos aquí. Vamos a caminar todo lo que dé, Adi. Bienvenida una vez más al canal, mi nombre es Malia y en el día de hoy nos encontramos en la Rambla de Montevideo. Por si no lo saben y eres nuevo, soy Malia, estoy viviendo en Montevideo, Uruguay. Y hoy me encuentro en este lugar que es tan concurrido y tan popular por todos los uruguayos, que es la Rambla de Montevideo. Rambla no solo es como ese lugar, déjenme ponerme acá para que me dé más claridad que estoy a contraluz. No es solo el lugar ese donde va a haber playa y es un paseo marítimo y a caminar, no. Aquí vienen, hacen ejercicio, aquí hay como un lugarcito y todo donde la gente hace ejercicio. Montan patines, bicicletas y además miren allá, todo el mundo en la playita ahí, bañándose. Independientemente cada vez que hablo de esta playa que se le llama Playa Ramírez, todo el mundo me dice como, ay, no te bañes ahí, que esa playa ahí no es para bañarse, que sé qué sé cuándo, la gente de Montevideo se baña más para el este. Yo dije, ¿cómo va a estar tan cerca yo de una playa? Aparte, ¿cómo vamos a discriminar a esta playa? Que miren acá la cantidad de gente que hay. Así que, dañina el agua no debe ser. Ay, qué ventolera, aquí se hace tremenda ventolera, pero ya tengo micrófono, así que no se debe estar escuchando mal. Así que vamos a bañarnos en esa playa, que todo el mundo me ha dicho que estoy aquí, que no me debo bañar en esa playa, que no me bañe, que hay playas mejores, no importa. Esta es la que queda céntrica, esta es la que queda cerca, es la que nos vamos a bañar el día de hoy. Estoy hablando en plural porque si no me conoces, oye, eres nuevo en el canal y dices, y esta loca que está hablando en plural todo es que tenemos aquí a producción, a Dielito, por si no lo conocen, por eso es que yo hablo en plural. Además de que estamos en verano, porque en esta parte del mundo estamos en verano, por si ustedes se están muriendo de frío allá arriba en los nortes, aquí en el sur, estamos en verano, todo el mundo, blusita, cortica, short y playa. Para los que estamos acostumbrados a las playas del Caribe, ver como esta playa, como que la arenita, un poquito más oscura, eso que ven allá es como la mezcla del océano atlántico con el río de la Plata. Pero bueno, no podemos compararla con las playas del Caribe, porque eso es otra localización, estamos ahora aquí en el sur, estamos aquí en Uruguay, vamos a darle un voto de confianza y vamos a ver qué tal la huye. Ustedes nos conocen y saben los planes de nosotros, cómo son de ahora para ahorita, por tanto, trajimos la toalla de bañar, ¿no? La toalla de Dielito de bañar, esa fue la que trajimos como la playa, ya cogeremos otra toalla que tengamos en la casa o que se seque con la mía. Otras cosas que nos harían falta también aquí, que veo que todo el mundo la tiene, son las sillitas, la gente tiene sillitas, mesitas, tiene hasta casitas de campaña. Bueno, nosotros venimos aquí listos para la guerra, nada más que una toalla para secarnos, para que no vea frío y ya. Para las próximas ediciones de Malia en la playa, vendremos mejor preparados. Estamos como buscando un puestecito aquí que sea como el ideal para nosotros asentarnos. Bueno, por lo menos vemos que hay bandera verde, ya no tenemos miedo de ningún oleaje ni nada que no pase algo. Nosotros ya tomamos la decisión de bajar por aquí porque si seguimos caminando llegamos al otro lado de Uruguay. Vamos a quitarnos los zapaticos. También es que la distancia entre la arena riquita, esta blanquita, y la playa es kilométrica, es como un kilómetro de aquí allá. Si dejamos las cosas aquí, no sabemos qué puedan ser de ellas. Cuba no las puede dejar solas, en Cuba uno se pone en un lugar y marca el territorio y dice, de aquí no me puedo mover, y es mirando cada cinco minutos, bañando en la playa. Es un poco difícil en realidad porque con las olas generalmente te vas, te vas, te vas y cuando vienes a ver está un kilómetro de las cosas. Pero no nos perdemos de vista, como si de pronto se la fueran a robar nosotros pudiéramos salir de allá del mar y mandarnos a correr. ¡Ay, no te la robes! Y aquí cambia la arena, la arena aquí está como más suavecita, y aquí esto parece como si fuese arenita mojada, como un fango. Pienso que sea como la arena que está como mojada, y por eso tiene como esa tonalidad oscura, y se ve así como oscura y parece como un fanguito, y es hasta dura al tacto. Me da como un poquitico de cosa poner la toalla aquí porque esta parte se ve más suciita que aquella allá. Aquella se ve como más blanquita. Y bueno, vamos a ensuciar la toallita, de todas maneras la lavamos, Adi, la lavamos cuando lleguemos a la casa. Bueno, aquí está la toallita de Adi, elito de secarse. No, ya va a dejar de ser. No, Adi se lava. Y aquí nos vamos a sentar nosotros, hacer un poco de cuentos. Bueno, estoy aquí como en una toma baja, no va a ser que de pronto grabe a alguien encueruzado aquí. Adi le da pena enseñar sus masas blancas. No, no estoy fuera de la toma concreto, es que el verano no es en esta época, es al revés. Déjame quitarme esto. Ya dijimos que tenemos que empezar el gimnasio porque yo nunca había estado tanto tiempo sin hacer ejercicio, así que hay que empezar el gimnasio ya. Censurado. Y listo, ya, bien, listo, ya se cambió. ¿Vieron qué rápido? Se me mojo el chorro aquí, de estar sentado en la arena esta, ya pensé que no mojaba. Algo que me ha llamado la atención, como de esta playa, es que no huele a playa, es decir, no huele a mar. Es como un olosito más bien como a, bueno, arriba, a ver, es la mezcla realmente del río La Plata con el mar, pero a veces uno cuando ella haga una zona así playera, uno como que empieza a respirar profundo, aunque bueno, huele a pescado. Esta arena no es arena arena, está mezclada como con tapés. ¿Vieron cómo es la arenida aquí? Algo que me llamaba la atención de las playas en las Islas Canarias, que fueron las otras playas que yo he ido fuera de Cuba, el agua era fría, 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 aunque afuera hubiese como calor, allá adentro en esa agua era un témpano de hielo. Dicen que estas aguas también son frías. Vamos a ver, porque en Cuba el agüita yo digo que es como un meaíto, sabe, como un orine caliente. Bueno, ya nos encuerzamos aquí. ¡Ay, miren qué chulería es esto! Estas son como aguas malas, miren esta que grandona aquí. No está tan fría el agua. No está tan fría como dicen. Lo que sí es como oscurita, miren qué oscurita es el agua caballero. No hay tanto oleaje. Bueno, nada. Tenemos que vigilar las cosas. Bueno, aquí estamos viendo las cosas. De todas maneras no tenemos nada de valor ahí. Lo de valor lo tenemos arriba, que es el celular. Bueno, miren, lo que sí me ha llamado la atención desde que llegamos nosotros aquí, porque varias veces hemos venido aquí a la Rambla y hemos visto que la gente de pronto está caminando, 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 casi llegando a Argentina, hay agua a Buenos Aires y todavía el agua le da por las rodillas. Vamos a caminar todo lo que es de Adi. No hay miedo que se moje el celular. Ay, ya para arriba, así está un poquito más fría. Esta es la pose de Adielito de entrada al agua fría. Adi, quita las manos ahí, parece un CBP. Qué sexy. Bueno, yo entro a pecho. No está tan fría el agua, lo que sí, miren esto acá, acerquen aquí, miren, miren esta agua cabera. Es como carmelitosita, no me veo los pies, pero bueno, una playita sí que queda como aquí mismo en Montevideo y para venir a pasar los fines de semana, está, miren, espectacular. Ya el agua nos llegó a la zona, ay, que me tocó. Una, ay, ay, hay como algas. El de Adielito. Me tocó un huevo. Ya cuando el agua te toca, las partes íntimas se sienten más frías todavía. Más o menos para la gente de estatura normal, a los 50 metros de caminar, ya el agua llega a donde tenía que llegar. Realmente no es que el agua se sienta cochina ni nada, está oscura porque es de río y yo soy fanático del agua de río. Es que de hecho estábamos preguntando si alguien sabía de algún río rico así. Me imagino que no hay animales raros en el río ni nada. Así que si saben de eso, por favor, díganos para nosotros ir. Dale, bájate. Está frío. No, no te pongas para eso. Dale, mojate. Yo lo saco. Miren, miren como se ve como el fondo. Es como un fanguito. Es arenita, pero es una arenita fanguichal. Sí. A ver, vamos a hacer algo. Tenemos que mojarnos. Dale. Mira las cosas, va a hacer que nos mojen. Cuando tú mires para allá. Dale. Baja. Está frío. Bueno, yo nada más que me puedo mojar hasta aquí porque tengo el micrófono. Ay, ay, Dios mío. Está fría, caballero, lleno como cuchillazo. Ah, está fría. Y afuera cae aire. Pero es que miren lo que estoy diciendo, la gente está jugando, miren allá. La gente está jugando la pelota aquí porque es que es muy bajito. Bajita, bajita. Yo estoy por aquí, por aquí estoy yo. Ya di elito, ya le dio miedo, dice las cosas. Tenemos que venir con alguien aburrido que se quede en la parte afuera y no quiera bañar. Y no sé otro poder nos bañar. Y también venía a la plaga con mucha gente, es que nadie nos quise acompañar porque todo el mundo trabaja los fines de semana, que vi deje esa. Los fines de semana son para descansar y disfrutarlo. Este baño de nosotros de hoy fue tipo un bautizo. Lo que hicimos fue que nos bautizamos, nos zambujimos y nos vamos. Nos vamos a sentar ahí a ver a la gente bañarse en la playa. A broncearnos, que no podemos perder el bronceado característico de nosotros, de Cuba, que nos ponemos muy blancuzos y después parecemos dos fantasmas. Vamos a hablar ahora de una cosa que he visto que mucha gente me ponen en los comentarios en Cuba no era la que se pasaba hambre porque todos los cubanos y todas las cubanas están como gorditos y tienen masita. Ay, yo pensé que lo decías por mí. Adiós, está mirando. Buena pregunta. Eso cada vez que uno llega a cualquier país o cada vez que te encuentras con alguien que no es de Cuba te pregunta siempre lo mismo que por qué los cubanos si en Cuba no hay comida, si en Cuba no hay esto, si en Cuba no hay lo otro. ¿Por qué somos todos rellenitos? ¿Pues tú? ¿Tú estabas gordito? No. ¿Qué tú piensas? A ver. Yo pienso que, a ver, Cuba sí estaba mal últimamente ahora del tema de la alimentación, pero... En el sentido general el cubano no es ahora, por ejemplo, no es ahora flaco o desnutrido. No. La idea general que se lleva a la gente del cubano es que están envueltas con carne. Yo creo que realmente les digo que es por la alimentación. A nosotros nos gusta comer mucho, pero también es el balance de nuestras comidas. Mucho carbohidrato. Nuestra comida, la base de nuestra comida es el arroz y el frijol. Eso es algo que no puede faltar en las comidas cubanas. ¿Y la manteca de puerco? Sí, todo con manteca de puerco, pero es que no solo es eso. No solo es el plato de arroz y frijol. De pronto es arroz y frijol y una vianda. Vianda nosotros le decimos a la yuca, la malanga, la papa. Es decir, eso aparte de tu arroz y tu frijol. ¿Qué es lo que olvidé de tomar? Ensaladita y carnita. La carne es representativa y simbólica por lo general. Es un toncito chiquito. Es nada que te alcanza para todo el plato. Exacto. Es que tú sientas que estás comiendo carne, pero no es la exageración. Como aquí los uruguayos que dicen que sin carne no pueden comer, ellos a veces dicen que la comida de ellos son carne, carne y más carne. Espero que yo haya podido esclarecer la duda tan grande que han tenido muchos de ustedes. Pero no se preocupen que estamos al empezar a hacer ejercicio ya. No nos digan más. Aquí tenemos personas que vienen a vender refresquitos para las personas que no traen comida o no traen nada a tomar como nosotros que tengo la boca seca. Yo tengo tremenda hambre para tus ojos. Bueno, hay gente aquí inteligentemente que viene a vender cosas de primera necesidad en una playa. ¿Habrá alguien que esté vendiendo una sombrilla, una toalla y alguna sillita? Creo que sí, lo que no tenemos dinero nosotros para comprar todo eso. Bueno, ahora cambiamos la posición y ahora estamos como cogiendo solecito en la parte trasera. Ya nos doramos por delante. Ya nos doramos por delante. No se crean que a mí me da como un poco de complejo estas posiciones. También fíjate que tengo la patica levantadita aquí. No se me da pena. Hablando de dinero, caballero, enero, ¿qué mes más largo? Seguro, en diciembre en TikTok estaba lleno de videos que decían ahorren, ahorren para enero que enero dura como 180 días. Literal, es que llevamos ocho días de enero y las cuentas bancarias de nosotros ya se piensa que están el día 29. La mía está en cero. Literal, ustedes pensarán que es mentira pero aquí, nada, tú pagas tu renta y después que pagas la renta el salario de uno a los dos siempre se va completo. Pero bueno, nada, ese es el precio de vivir aquí. Ahora hacemos una dieta hasta el final del mes ahora sí, a toda leche al principio del mes y al final del mes a Red Huevo y ten cuidado. Al principio del mes fuimos a Punta del Este, paseamos, al final del mes con todas las luces de la casa para... Sí, nos para más consejos de economía. Miren cómo venden también heladitos para todo el que quiera comer saquito frío. Miren, estos son como los policías de playa vestidos de blanco con sus bastoncitos de esos aquí de chulería como existe como un uniforme de policía de playa muy verraníes ojeños, muy bien por su estilista de uniforme. Bueno, el sueño de Adielito, caballero, es tener un detector de metales y utilizarlo aquí en la playa. Ese sería el hobby mío en la playa, venir a buscar el oro, que va añarme, venir a bañarme. Adielito, de siempre, de toda la vida, él siempre ha querido tener un detector de metales, pero estaba diciendo que en esta arena no se entierra nada, es decir, que en esta arena no vale la pena buscar alguito. Miren, un avión. Yo sigo una pila de gente que buscan cosas con detector de metales y de pronto se encuentra con un celular, un iPhone, no sé qué, que está bueno todavía, y buscan al dueño y se lo entregan. Y eso, si me lo encuentro en medio. Bueno, realmente no creo que sea una playa que la gente no le gusta, al contrario, está llena de personas, no sé por qué tienen como el criterio de que, será como algo propio de los uruguayos que prefieren bañarse para el este, pero no es que... los cubanos sabrán, yo prefiero que sea bañarme en baradero que en Juanfanguito, pero... Que es una playa, bueno, ustedes sabrán Juanfanguito. Se llama Juan Francisco, creo, pero bueno, Juanfanguito por... Exactamente, es una cuestión de preferencia, y también es una cuestión como de... tal vez de estatus, no sé, ni... ni que sea, como que las playas del este son como más famositas, más fancy, más bonitas, pero aquí perfectamente puedo venir yo todos los fines de semana a bañarme. Así que no creemos que sea tan así como que no te puedes venir a bañar en estas playas. Y no solo para coger solecito, tienes que estar en la playa, puedes estar aquí en estas áreas verdes ahí, bronceándote, porque es como les digo yo a ustedes, los uruguayos son los girasoles, donde esté el sole, ahí tú vas a encontrar a todos los uruguayos ahí haciendo fotosíntesis. Adielito hizo una parada técnica aquí para comerse un pancho que vendría siendo como un pan con perro caliente, pan con salchicha. Miren que bueno se ve ese pancho. A ver Adi, voy a dejar probar el pancho. Miren esto como se ve. Vamos a hacerle el daño aquí a Adielito y vamos a probar su pancho. Hemos probado otros panchos que tienen como unas boronillas de papitas así por arriba en este caso no tiene 80 pesos bueno tal vez el precio también esté dado por el lugar porque es como los únicos panchos que hay en todo esto aquí domingo rambla te compras cualquier panchito al precio que sea. Yo no sé si se los dije alguna vez pero mi sueño desde siempre pero desde que llegué aquí también era comprarme unos patines y por los Reyes Magos me compré unos patines y los tengo aquí en la mochila de Adielito porque aquí cerca es como una pista de patinaje que le dicen el cuadrado entonces yo vine a aprender bueno sé como para no caerme pero no sé como aquí que hay gente volada que te hacen el explique que te levantan la pata para arriba no así no bueno estos fueron los patincitos que me regalaron los Reyes Magos no son profesionales pero bueno eran los más baratos y vamos tirando con esos memes le puse esta calcomanía mira que linda mira ah que linda lo que más me gusta de estos países que no son Cuba es como que nadie se meta en tu vida aquí estoy yo con mi bikini la parte del niño de mi bikini voy a patinar aquí que no sé patinar bien y por lo menos según lo que yo veo no sé si sea así nadie te mira nadie nada chao me voy a patinar hasta ahora solo había practicado en la casa pero vamos ahora a ponerlo en práctica en esta pista bueno y después de como una hora y pico montando patines saqué mi niña interior y estaba ahí dándole todo tengo hasta dolor en los muslos aprendiendo nuevas técnicas que los niños aquí están escapados y yo bueno nada así vamos a despedir este videíto de hoy espero que les haya gustado este domingo de playa por Montevideo dime si les gusta este tipo de vídeos veraniegos playeros déjenmelo dicho en los comentarios regálenme un like si les gustó el vídeo suscríbanse si todavía no lo han hecho para ver si acabamos de llegar a los 100.000 suscriptores y compartan el videíto con toda la familia chao y hasta un próximo vídeo bye bye chau